Desde el 25 de junio en adelante lo que hemos visto es que de manera absolutamente espontánea la población salió a manifestarse en contra de esos intentos de burlar la voluntad popular, de abusar del proceso electoral mediante ilegalidades y ha sido de pared a pared. Porque hemos tenido desde organizaciones y movimientos indígenas hasta el sector empresarial organizado, todos sectores profesionales, sectores religiosos, todo el mundo prácticamente convergiendo alrededor de ese principio. Queremos elecciones el 20 de agosto y queremos elecciones entre los dos candidatos que salieron electos el 25 de junio. Y eso fue una de las primeras barreras que se encontró este pacto de corruptos para tratar de seguir adelante con sus intentos de descarrilar el proceso electoral, declarar las nulas, volver a llamar a elecciones. Había 20 versiones distintas con las que siguen alrededor en este momento. Sabemos que se han filtrado inclusive audios o videos en donde se dan instrucciones de cómo impugnar en las mesas electorales y el que no esté dispuesto a impugnar que puede salir. Es decir, vemos toda una armazón de corrupción en donde tristemente el partido contendiente ya es parte, junto con el Estado, con el gobierno, y en donde están tratando de ver la forma como logran burlar la voluntad popular que va a ser manifestada este domingo. Pero sí tenemos un alineamiento de pared a pared en la sociedad que esperamos que se mantenga en el momento en el que después de la victoria que nosotros creemos que vamos a obtener este domingo, después de esa victoria, estar listos para las arremetidas que va a haber por cualquier medio para tratar de evitar que el 14 de enero nosotros asumamos el poder. Gracias.